este vídeo lo vamos a centrar en conocer cómo se crean las transiciones con open short en primer lugar deberemos preguntarnos qué son exactamente las transiciones las podemos definir como los puntos y los comas de un discurso audiovisual es decir se trata de la manera de unir dos planos consecutivos existe una gran variedad de transiciones y su elección vendrá determinada siempre por el efecto que deseamos provocar en nuestros espectadores open short dispone de un banco de transiciones predefinidas que puede previsualizar desde la pestaña transiciones una vez escojas alguna de ellas para aplicarle alguno de tus clips sólo tendrás que seleccionarla y arrastrarla hasta el corte del clip en el que deseas aplicarlo una vez insertada podrás alargar o acortar su longitud y por consiguiente su efecto directamente sobre la secuencia y visualizarla en el previo ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.